¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor. Esta vez estamos en un nuevo gameplay, estamos usando al amigo Reaper, todo precioso y hermoso. Vamos a ver qué tal nos va, siendo sinceros, casi no juego con Killers, así que puede que sea todo un manco y se me escapen, o puede que no. Así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, tocan con dos forward, una coordinadora y una jardinera, así que va a estar complicado. Bueno, no tanto, primero tenemos que chingar a la jardinera porque tengo el teleport y no tengo el paranormal, creo que se llamaba, ya ni me acuerdo. Hace mucho que no juego con Killers, pero vamos a ver, ¿no? Apenas me compré al Reaper, así que vamos a ver. ¡Oh, ya tenemos a uno, ya tenemos a nuestra presa! Amigo, ¿por qué corres, amigo? ¡Ah, maldito forward! Ok, 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 vamos a ver si lo podemos hacer, vamos a ver si lo podemos hacer. ¡Oh, hijo de perra, te pasó! ¡Te pasó, pinche chiquita! ¡Ay! Wey, ¿por qué? ¡Ay, wey! Yo pensaba que me estaba dando la... Tirado. ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Te di, perro! ¡Te di! ¡Ven para acá, amigo! ¡Amigo, ¿por qué corres? ¿Eres infiel, amigo? Ya se va a ir, eh, si se va, si se va, si se va a seguir. ¿What? ¿What the fuck? Lo va a usar, ajá, ok. Lo va a usar y lo voy a esperar aquí abajo, no se puede ir tan lejos porque creo que no activó esa madre, así que aquí se va a quedar, a huevo se quedó. Vamos a ver por dónde se baja. A ver, a ver, a ver, bájate, pinche, mi amor, bájate. A ver dónde te vas a bajar, cabrón. Bájate, pinche perro. Bájate. No seas joto. A la verga, si se fue, ¿no? Ah, no, aquí está. A la verga, papi. Está bien chido el Reaper, güey, la neta me encantó. Vamos a agalarlo, a ver, vamos, vente, pinche chiquita. Y ya con esto no va a poder decodificar bien la coordinadora, así que tiene que ir a salvarlo. Vamos a ir directamente, creo que para allá sonó la de esta madre. Así que vamos a ir para allá, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que está acá, ¿no? Yo creo que está aquí. Yo creo, creo, creo. A ver, vente, pinche, mi amor, ¿dónde estás? No, no hay nadie, güey, no hay nadie, güey. Me timaron, me timaron. A ver, ok, no hay que campear porque vamos a ver si podemos ganar así normalito, sin campear, sin campear. A ver, aquí no hay nadie, no, aquí creo que debe de haber uno, creo, creo, creo. A ver, por el momento no lo han liberado al forward, que está bien. Aquí está uno, ok, tenemos otro amigo forward. Ok, vamos a ver si lo podemos tirar. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué se ponen al forward si no saben hacerle quiten a un personaje? Bueno, a un killer. No sé qué estás haciendo, la neta. Güey, te voy a matar ahí si no tiras el palet bien, güey. Ok, bien, buena, 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 buena. A ver, vente, que es el día del plátano. ¡Chí! ¡Chí, chí, ñol! ¡Es el día del plátano! Me encanta, güey, me encanta el Reaper, güey. No sé por qué es súper hermoso, güey. Creo que le voy a comprar una pinche skin cuando sea alguna legendaria, bro. Porque está bien genial este pinche Reaper. A ver, vente, chiquita, no te pongas loca, no te pongas cachonda. A ver, a ver, a ver. Ya, ¿no? Ya era mucho de sufrir contra los killers. Ahora me toca hacer el yo el que me los chingue, güey. A ver, ¿dónde? ¿Quién más estará por acá? A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién más quiere ser mi presa. Puede que estén para allá, pero voy a dejar que lo liberen. No importa. Por lo menos llevamos a dos que ya lo sentamos y eso está bien. Aún para cargar el teleport. Así que no lo podemos usar aún. Creo que hubiera tirado ese palet, pero... A ver, aquí no hay nadie. Aquí, aquí estás. Otra vez, tú hijo de tu puta madre. Órale, tú, usted no entiende, ¿verdad? Güey, ¿por qué usan eso así, güey? ¿Qué pinches mecos, güey? ¿Qué están haciendo, güey? Te vas a cansar, güey. Te voy a trabar. Te vas a cansar y te voy a trabar, güey. A ver, ¿dónde estás? ¿En dónde te quedaste tieso, güey? ¿Están dos? Sí, son dos, güey. Son dos y con este van a ser tres. Ok, buena, 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 buena. Vamos a tirar al que ya está tirado. Vamos a darle focus. Güey, ¿por qué están haciendo, güey? Están todos mecos. Voy a ir por este ya para tirarlo de una vez. Creo que ya le queda poquito. Así que vamos a ir a tirarlo de una vez. O sea, güey, no sé qué están haciendo, la neta. Ay, amigo. ¿Por qué corres, chiquita? ¿Eres infiel, mi amor? Ah, pinche jardinera, hija de tu puta madre. Me lo va a tirar, güey. Me lo va a tirar. Me lo va a tirar, pinche jardinera. Creo que ya me la tiró, güey. Ya me la tiró, faja. Pura pinche riata, güey. Te vete para acá, chiquita. Que si me tiras aquí, ya te la peizcaste, mejor dicho. A ver. Ay, güey. A huevo. Chupaste faros, güey. Me los voy a tirar todos aquí, güey. A la ññonga. ¡Ajú! Una muerta, una muerta, una muerta. Buena, buena, buena. A ver, vamos a ver para dónde. Creo que usamos teleport o no. Vamos a ver si podemos usar teleport. No sé para dónde ir, la neta, eh. A ver, a ver, a ver. Aquí creo que veo uno. No. Era mi pinche ceguera, güey. A ver. Oh, ok. Tres. Buena, buena. Vamos a ir por la jardinera, que es la que está chingando. Así que tenemos que hacerle un focus a la jardinera. Por aquí había alguien, güey. Mira a quién estoy hablando, güey. A quién estoy hablando. Y aquí se pone. Y se pone donde están las sillas abajo. Que no las puede tirar. Ay, yo pensé que estaba por acá, güey. Ya estás muerta, güey. No sé qué verga andas haciendo. La neta, pinche jardinera meca. ¡Muerta! Ni modo. Sí, te voy a llevar para abajo, güey. Pero ya que tú no puedes tirarme tan rápido. Así que vamos a abrir para abajo. O mejor vamos para abajo y revivimos para arriba, ¿no? Ni sé qué estoy diciendo, güey. La neta. Espero que les esté gustando el maldito gameplay. Ya sabes, si quieres participar para una cuenta Minecraft que está en tu imaginación. Güey, ya me estoy trabando, güey. ¿Qué pedo me trabé? Qué cagado, güey. No sé qué verga pasó, la neta. No sé qué verga pasó. Y el pinche forward tiene en la lámpara, güey. Güey, no mames. No soy la geisha y tú no la sabes usar, chiquita. La coordinadora, eh. La coordinadora se está haciendo muy güey ahí, eh. La coordinadora, eh. La pinche coordinadora. Muerta. ¡Ay, cabrón! Le pasó, güey. Le salió un pinche pedo por ahí. Güey, qué verga estás haciendo, güey. O sea, gracias. Gracias por prenderte para acá, eh. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias, por favor. Perdóname. A ver. Ese pinche forward, no sé qué está haciendo, la neta. La vamos a sentar hasta el último. Aquí estás, desgraciado, este. Güey, no sé qué quieres hacer, güey. O sea, no se sabe el truco que yo le uso. ¡Ay, pinche perrita! No importa, siéntala, güey. No importa. A ver. Tú quítate, pinche perro feo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si lo podemos tirar. Ok. Ah, buena. Está bien, está bien. Está el pinche forward. ¿Quieres que vaya contra ti? Pues no voy a ir porque primero voy a ir por la jardinera para que no me esté chingando más. Ah, ya me perdí. Ya me perdí. Qué triste. A ver, vamos para acá. Creo que se fueron por acá, ¿verdad? Sí, por acá se fueron. Se fueron corriendo para allá. Jardinera. No sé a dónde vas, preciosa, hermosa. Jardinera preciosa. No sé a dónde vas. No sé a dónde vas. Tirada. Tirada. Buena. Está bien, está bien. Este Reaper me encanta, la neta. Si quieren una recomendación de a quiénes usar mientras son killers, yo les recomiendo que usen al Reaper o a la araña. Para mí son las más fáciles de usar, la neta. Los que son más complicados para mí serían la Geisha. No sé por qué se me complica mucho la Geisha. O también, ¿quién más? Bueno, estaba bien que me iba a tirar clarísimo. No importa. ¿Por qué te vas para allá, hija de tu puta madre? Ven para acá, maldita zorra. ¡Órale! ¡Chinga a su madre! Güey, estuve chingado en ese ataque, güey. A la Virgi. Se la jaló, güey. Ok, está con la coordinadora, el maldito Forward. La coordinadora me está preocupando ya que tiene una alta de codificación. Cuando no le sientan a ninguno, vamos a sentarlo. ¿En dónde estará, güey? A ver, creo que está por acá. ¿O estará por acá? No, aquí no está. Debe de estar por aquí, entonces. Creo, 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 creo. A ver, no. No está por aquí, eh. No, rayos. ¿Ya la vieron a salvar? Creo que ya la van a salvar o todavía no. Se pone que debe de estar por allá, entonces no. Aquí no está. Entonces debe de estar hasta allá, güey. ¿Pero qué está haciendo hasta allá, güey? Si no hay nada por allá. Solamente quedan estos tres. Bueno, esos cuatro. No sé qué está haciendo, güey. Creo que va por allá. No sé qué está haciendo la neta. Mucha coordinadora. Vamos a ver si la podemos matar aquí. Creo que ya la jardinera se murió. Sí, se murió. Buena. Forward, ¿qué estás haciendo, bro? ¿Qué estás haciendo, Forward? ¿Qué estás haciendo, Forward? ¿Qué estás haciendo, Forward? Ay, güey, hijo de puta, güey. Me quería subir, rayos. Creo que se va a ir para allá, sí. Oh, güey, neta la salvaron. Qué mamada, güey. Qué mamada, hijos de la chingada. Güey, la salvaron en el último instante, guato. Eso sí son... Eso sí es tener suerte, bro. Eso sí es tener suerte de primera, guato. A ver, vamos a ver dónde está la pinche jardinera, güey. Debe estar por acá, güey. No se habrá ido muy lejos. Tiene que estar por acá, sí o sí, güey. Ese pinche Forward nomás está haciendo, güey, eh. A ver, ¿dónde estás? Ok, amiga, te tenemos. Te tenemos, baby, te tenemos. Vente para acá, chiquita. ¿Dónde vas, preciosa? ¿Dónde vas, pinche coordinadora? Atira la que yo quería, güey. Atira la que yo quería, mi amor. Atira la que yo quería, güey. Aquí. Vente, pinche preciosa. Güey, no mames, la cagué. A ver, vente, vente, vente. Creo que sabe... Creo que quiere quitearme. Que no sé qué estás haciendo, la neta. No sé qué hizo, güey, la neta. Ay, amiga. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero ya te voy a encerrar, güey. Tu primera sentada. A la Garden le falta un... Bueno, sí. Le falta una. Y al Forward le falta también una. Así que está bien, está bien, está bien. Ya no se pone tan cachonda, güey. Ya la soltaron tan rápido. Ese pinche Forward, güey. Ya me está cargando el palo, güey. Pero primero vamos a ir por la coordinadora. Ah, ya me perdí donde de verga está la coordinadora. Por aquí está la coordinadora. Vamos a ver. Pinche coordinadora, no te vayas, güey. Falló, güey. Qué triste, pinche coordinadora. Pinche tonta. A ver. Es que ustedes ya no quieren que digan groserías porque... Quieren que sea un canal family friendly y eso no es justo. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? Vente, vente, vente. Ve, ve, güey. Ve, ve, güey. Ve, güey. No, mames. Soy la verga como cazador, güey. Apenas me estoy dando cuenta de eso. Soy una chingonería como pinche cazador, güey. No, este ya estás muerto tú, amigo. Ya estás muertísimo. Faltaría la garden. Creo que se va a escapar. Puede que ya haya encontrado a la pinche... La trampilla. Así que puede que ya. A ver. Vamos a ver si no está por acá. La garden. No. El forward tiene más, eh. Tiene más resistencia el maldito perro. Tiene que venir sí o sí. Así que no me voy a mover, creo. Voy a dar vueltas por aquí. A ver si no está. Ya la soltaron, güey. Ni siquiera me he dado cuenta. Va a venir por acá. Va a venir por acá. Pinche jardinera, hija de puta madre. Jardinera. ¡Uh! ¡Se murieron! Voy a tirarte a ti, güey. Voy a tirarte a ti. Voy a tirarte a ti. Y voy a ir rápido por el maldito forward. No sé en dónde está, pero voy a ir rápido por el forward, eh. No quiero que se vaya. Ese sí no quiero que se vaya, maldito desgraciado. Ahí va para allá, güey. Va para allá. ¡Ah, ya te vi, mi amor! ¿Qué estás haciendo hasta allá, bato? ¿Qué estás haciendo hasta allá, chiquita? ¿Quieres la trampilla? ¿O qué estás haciendo? A ver. ¡Ya, güey! ¡Ya me perdí otra vez! Ya me lo perdí. Ah, no. Está por acá, güey. Está haciendo, güey. Y va hasta allá, eh. Va hasta allá corriendo. Va hasta... Va como Flash ese cabrón, eh. Va como maldito Flash. Pero lo que no sabe es que yo me lo voy a hacer feo al maldito perro. Por aquí está, güey. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Muerto, perro! ¡Muerto! ¡Muerto! Te la pellizcaste, mi amor. Muertísimo. Ya ni modo. Estás muertísimo, bro. ¿Dónde está una puta silla? A ver. ¿Dónde hay sillas? Aquí no hay sillas, creo, güey. ¡Ah, güey! Aquí no hay sillas, cabrón. ¡Fuck! Tengo que ir hasta allá. Vamos a ver si podemos llegar. Me va a tirar, güey. Me la va a tirar, güey. ¡Fuck! Sí. Me la va a tirar en tres. No voy a llegar. No voy a llegar ni de Blas, güey. No voy a llegar ni de Blas. Maldita jardinera. Sí me chingó, eh. Sí me chingó bastante, güey. Se va a subir al carrito, güey. Sí o sí se va a subir al carrito. Sí. Te vas a subir, güey. Te vas a subir. Sí. Vamos a ver si nos podemos subir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente, chiquita! ¡Vámonos, güey! Está bien chida la pinche diversión, amigo. ¡Vente, pinche chiquita! Soy la chingonería, güey. La neta. Me encanto, güey. A ver, ¿a dónde bajas, pinche perro? ¡Wey! ¿Por qué muévete, cabrón? No te quedes quieto. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Cámana, hijo! Soy la chingonería. A ver, vente. Vente, pinche perrito. Ya te gané, güey. Ya te gané, güey. Soy la chingonería, bro. Soy la chingonería. Vamos a ver. Te voy a sentar aquí. Y, 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 bro. Y, y. Tú, forward, estás ready. Ya estás muerto, papi. ¡Muerto, muerto, muerto! Ok, faltaría la jardinera. Puede que se haya ido la jardinera ya. Puede que haya encontrado ya la válvula. La válvula o la trampilla. Queda un superviviente. A ver. Aquí está, güey. Aquí está, pinche. Qué trampilla, güey. ¿Qué dicen? ¿Le cambiamos o no le cambiamos la trampilla? No, güey. No hay que ser así. Si se va, ni modo. Si se va, sí. Está bien, está bien que se vaya, güey. Debe de estar buscando la muerte. Porque ya sabe que ya no va a poder reparar. Está muertísima ya, literalmente. Ok. Aquí ya no tengo sillas, eh. Ah, no, sí. Tengo una silla aquí. Ok, está bien, está bien. Aquí tengo otra. Buena. No sé en dónde está la jardinera, eh. No sé en dónde estará la jardinera. No la veo por ninguna parte. Creo que es esto. Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vamos a ir por ella a muerte. Debe de estar dando vueltas ahí como meca. Yo les recomiendo que cuando ya nomás quede un killer, que pues prácticamente... A ver. Creo que está chingando las sillas, eh, güey. Sí, güey. Está chingando sillas. Pinche jardinera, güey. Sí, me chingó esta silla. Ok. Ah, pinche das. Aguanta, güey. Vamos a ver. Ok. A ver. Vente, 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 vente. Ya estás muerta, güey. No sé qué verga andas haciendo aquí, güey. Ya, muerta. GG. Ah, pero ahora no tengo sillas. Ahora no tengo sillas. Ah, no, sí tengo una aquí. Bueno. Pues creo que sería todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya sabes, deja tu like y compartirlo con tus amigos para más contenido. Ya sabes, déjame en los comentarios con qué otro killer quiere que... Pues que juegue. Ya que está genial jugar con killers. O sea, la neta está chido jugar con killers. Y nos vemos hasta la otra, ya sabes. Soy Mantequilla, me despido. Y pues ya como saben, bye. Dale like, suscríbete para una cuenta Minecraft Premium en tu pinche imaginación. Nos vemos.